Hola muy buenas mis queridas aves Tremenda entrevista la que pudimos ver anoche en Telecinco Concretamente en el programa Déjate Querer Que ayer comenzaba su segunda temporada Un estreno como digo en esta nueva temporada Que tenía a Paz Padilla a los mandos Y llevando a cabo eso sí una de las entrevistas Más esperadas de los últimos meses Jorge Pérez, colaborador de Ya es Mediodía Al menos hasta entonces Tened en cuenta que no lo veíamos en un plató de televisión Desde que tras la fiesta de Unicor en diciembre Todo saltará por los aires de una manera extrema Para dinamitar como él mismo reconoció anoche Todo su mundo y el de los que le rodean Decid que dicha entrevista constó de dos partes Además dos partes muy diferenciadas Primero la entrevista a Jorge Y después a su mujer Alicia En la primera parte Él expuso de una manera explícita El dolor que se le había causado Desde algunos programas de televisión Y sobre todo Desde algunos colaboradores de estos Para llegar más allá A las redes sociales Donde en ocasiones Son tan dañinas Para los personajes Que quizá se nos va de las manos Recordad que esto es algo Que os digo muchas veces Y de verdad que no es que Quiera repetirme Es que es así la situación Entre otras muchas barbaridades Os tengo que decir Que había recibido mensajes Hasta en los que le deseaban la muerte Daos cuenta Si en algún momento Él ha de dar cuentas a alguien Es a su mujer Pero ya llegar a estos extremos Es pues lo que os digo Irnos ya del sendero y del rumbo En fin En algún que otro medio Ha tenido también que escuchar críticas Hacia su propio padre Ya fallecido Hacia su mujer Bueno Hay cosas que son absolutamente incomprensibles No entender Que estaba pasando a su alrededor Por tanta crítica destructiva Y tanta incompresión Dijo Le llevó a un estado de desánimo Y de falta de fuerza Para afrontar Aquella situación Tan incomprensible Para él Y para su mujer Además de tener en cuenta Que su mujer Estaba casi en la misma situación Y él necesitaba sacar fuerzas De donde fuera Para poder animarla a ella Como dijo Unas palabras Y unos comentarios Que a veces no se creía Ni él mismo En fin A veces intentas Recoger un poco la fuerza Que te queda Para ayudar a los tuyos Pero es difícil Cuando uno no tiene fuerza Para sí mismo Como ayudar a los demás Quizá para él Lo más difícil dijo Fue ver el estado anímico De su mujer Alicia Que sin venir a cuento de nada Recibió también Como os digo Una aluvión de críticas Cuando ella Lo único que había hecho Era estar en su casa Con los suyos Ni más Ni menos En fin Que si en algo Se pudo equivocar Él yo no lo sé No sé quién Para juzgar a nadie Desde luego Ella poca culpa Pudo tener en nada En fin Todo esto Les llevó a una situación En la que entendieron Que lo principal Y lo prioritario Era el bienestar De los suyos Y por eso Decidieron apartarlos De todo ese mare magnum Que se les venía encima A bocajarro Es importante Mis queridas sabes Recalcar que Jorge Niega cualquier cosa Que se haya podido decir En televisión De lo que hubiera podido Ocurrir esa noche Eso sí Más allá De las imágenes Que pudiéramos ver todos En la fiesta de Unicorn Pero después Todo lo que se ha dicho En diferentes medios En diferentes platos Y todo lo que haya dicho Colaboradores Y participantes Según ellos mismos Jorge lo niega Niega que ocurriera Nada más De todo aquello Devastado Pudimos ver Eso sí Como hablaba A medias Puesto que Como bien dijo él Estaba todo judicializado Y no podía expresarse De la manera En la que le hubiera gustado O como Hubiera debido ser Normal Para que todos Comprendiéramos Muchas de sus razones De todas maneras De todas maneras Sí que dejo claro Que en un futuro Hablará Cuando pueda Lo explicará todo Pero eso sí Tardaremos en escucharlo Porque ya sabemos Cómo van estos procesos Y en fin Así es lo que Lo que se ha decidido En su familia Así lo van a llevar a cabo Y desde luego Respetable Todos estamos en nuestro derecho De tomar las medidas oportunas Si así lo consideramos La segunda parte De la entrevista Como os comentaba Al principio Es la que se le hizo A Alicia En ella Pues bueno Se le puso Un poquito Se puso todo Un poquito Sobre la mesa Y secundó En bastante medida El testimonio De su marido Y bueno Dejó claro Que había sufrido Un shock tremendo Que había quedado Pues como anulada Ante tanto comentario Dañino y sin sentido Y tras un vídeo En el que se veía Un poco La vida de pareja De ambos Pues muy emocionada La verdad Lo digo Secundó todas las cosas Que había dicho su marido Y sobre todo Hizo ver el dolor Que se le había infringido A su familia Entendía gratuitamente Desde luego Quedó clara una cosa Y es que según Jorge y su mujer Nada había ocurrido Nada más allá De lo que viéramos En las imágenes Pero De haberlo hecho A ella Esa la única A quien debería Haber dado explicaciones Nada más Todo lo demás Son habladurías Y críticas Como digo Destructivas A ella En todo caso Saben Quien tendría Que darles Su explicación Es normal Que ante Ante una situación Así La gente Opine Valore Critique Pero Estamos hablando De que se le Se le ha Se le han Dando comentarios Hasta de Deseo de muerte Yo que Que queréis que os diga Creo que las cosas Cuando no pueden ser No deberían ser Ni más Ni menos Es que el regreso De paz padilla Telecinco A déjate Querer Parece haber dejado huella Puesto que Alba Carrillo En el otro lado Ya os digo yo Que no va a dejar correr El asunto Mucho me temo Pues no es ella Muy dada A tragar saliva Y mantener silencio Aunque algunas Stories de Instagram Se cuelguen Y se borren Pero seguro Que va a haber más Ya os lo digo yo Sea como fuere Cada uno Que piense lo que quiera Según él No hubo nada Después de la fiesta Nada que se haya dicho En televisión Claro Pero de cualquier manera Nadie merece Que se le amargue La existencia Mucho menos A las personas Que le rodean Y si su mujer Que reconoce Haber estado Esa noche En contacto con él Ambos lo reconocieron Confía en su testimonio Ciegamente Independientemente De que las imágenes públicas No le hayan gustado nada Pues si eso es así ¿Qué más se puede decir Al respecto? Lo que os decía A cada uno Lo suyo En cuanto a lo que En un futuro Puede ocurrir Pues visto lo visto Esto va a traer Consecuencias Ya se verá Pero mientras tanto Seguro que esto Va a dar muchísimo Que hablar Como nota final Os tengo que decir Que Jorge Anunció Que iba a incorporarse Como colaborador A Supervivientes Cuya edición Empieza en breve Algo que no me extraña Teniendo en cuenta Que Déjate querer Pertenece a la misma Productora Que el programa De Supervivencia Con lo cual Era previsible Que tuvieran algo Que ver El próximo comienzo Del programa Con su aparición ayer En fin No lo sé Pero podría Eso sí Esto queda Tremendamente alejado De lo que Alba Carrillo Habría podido Augurar Que esto no era Otra cosa Que la propia Alicia Se convertiría En participante Del programa Supervivientes Todo Orquestado Entonces Por la pareja Para sacar Rédito económico A esta situación Dicho lo cual Nada más lejos De la realidad Puesto que Ni Alicia Va a Supervivientes Ni nada parecido Sencillamente Es Jorge Pérez Como ganador De una de las ediciones Comentarista En los debates Algo por otro lado Muy normal Y previsible Una cosa Si quiero destacar Que Jorge Vuelve a la tele Pero atención Porque no es Allá es mediodía De donde os recuerdo También era colaborador Eso quizá Deje al margen La posibilidad De hablar De ciertos temas En los que ahora No deben entrar Así que Así las cosas Como os decía antes Esperemos respuesta Que seguro Va a llegar Y no va a tardar Me imagino Intuyo Dicho lo cual Ya sabéis Un like Si os ha gustado el vídeo Y suscribíos Si no lo hubierais hecho ya Un fuerte abrazo Y hasta pronto Mis queridas aves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!